Hola a todos, somos estudiantes españoles de la Universidad de Murcia. En estos momentos nos encontramos bien, la situación está bastante controlada. Estamos con un programa de intercambio en Argentina, Córdoba, pero en el Ministerio del Exterior y en el Consulado no existan en que volvamos a España lo antes posible. Sí, recomendados por ellos, compramos el pasado domingo un billete de avión en la página oficial de Iberia y cuando fuimos al día siguiente al aeropuerto estaba todo cerrado, cancelado y la policía no nos dejó entrar, incluso nos amenazó con echarnos por no cumplir la cuarentena. Por ello, lo que pedimos tanto para nosotros como para el resto de españoles que se encuentran en nuestra situación es un vuelo desde Buenos Aires a Madrid que nos garantice poder volver a casa, acordado entre los Ministerios de Asuntos Exteriores de ambos países. Muchas gracias. Gracias a todos.